El Chico de la Mola Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen burdo y se hace distinguir Era americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano No miran tranquilo, no es preocupar A veces sonriente Así es el muchacho Soy compañichos Yo soy Salazar Por claves de venta, organización Me gusta el trabajo y la dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguimos a Dios como me acostumbrado Tienes canciones para saludar Con toda mi gente Proculiaca Viviendo en California Las Vegas de Vance Me toca adondar Al fin de lo mismo Si voy a pasear Hablar de negocios para trabajar También por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me la rupo Siempre acompañado Y a mi hijita No solo También me acompaña Dármelo el YOLO Mi compa bastido Me brinda su apoyo También es mi amigo Al mallito gordo Quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con ella voy feliz Estoy en el orden También con los ambros Con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respeto Sé respetar Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir En el mundo importa Si hace distinción Era americano Tal vez mexicano Pero tiene el fin Tal estilo italiano No miras tranquilo Tal vez te ocupado A veces sonriente Así es el muchacho Muchachos ya se cansaron O quieren aventar otra vez A ver otra Ya Ya se cansó A ver nomás Eso me gustas compadre Parece que lo comen iguana aquí compadre No veo peso Está pesado Bueno por ahí Los muchachos Que llevan a cabo por ahí La víbora de la madre Mostraron el ejemplo por ahí Se busca el novio ¿Qué pasó compadre? Que no va a entrar el novio No compadre todavía no Espérenme un poquito Vamos a ver A ver si en realidad La novia Pues ahora sí le va a hacer caso Miren para qué sonrisa 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 Ahora me paso la luz de sembrar en mi tierra, viviré con mi amor Hoy que es revesa y calentano, tierra más hermosa que es mi región Mi región colina noroeste, rebe el estado de Michoacán También el estado de México, ahí lo sigo por si algo se va Pero el tiempo es diferente, yo vivo en mi tierra caliente Región de neve, municipios de buenos principios, voy a mencionar Acelia, trucha, papirá, tarotos, carabazos, me pegó a la hipoyuca Agustí, trámite, reguete, con tu camada, conforma muy bien O el tiempo es algo contento que mi diosa me mira me da Yo pagaré a él en mis votos porque todo el tiempo a mi no lo está Entre ríos y montañas en las aguas en el río Balthas Fuentes de vida y sustento que dan alegría para nuestras casas Traigando en toda la tierra, cucarán, azúcar y cerveza En vez que trabaja y se esfuerza, saludos sinceros y voy a dedicar Acelia, trucha, papirá, tarotos, carabazos, rapeo, aleipoyocas Agustí, trámite, reguete, con tu camada, conforma muy bien Andale, cuéntame Andale, cuéntame Dos vicios de la vida, dos sanguíneros ni más Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Luego de un buen caballo y las aguas de una mamá Cuando un hijo de un buen caballo vas a ver a mi ranchera Aunque me sienta un gallo, me pierdo en algunas caderas A un poco nunca le fallo, yo mando lo que quiera Cuando una mujer quisiera, que con mi cuero corrara El bus te dé una montura, y que lo usara una dama Que sigue después de muerto Mi amor, mi amor, mi alma reclama Estar entre lindos vicios Que lo muero un buen caballo y las bancas de una dama Al hombro de mi caballo Pasó a ver a mi ranchera Al que me sienta mi gallo Me pierdo en una escalera A un hueco nunca le fallo Y a una dama no te quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará Me gustará una montura Y cruzará una dama Y así después de muerto Que al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos mis hijos El hombro de un buen caballo Y la salta de un agarro Amén 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 Gracias.